Bueno gente linda, aquí estamos en otro programa de Principales, tu revista de la tarde. Les cuento que apareció, han encontrado una cédula de identidad, vamos a mostrarla en pantalla, a nombre de Silvia Estefany Martínez Hernández. Si alguien la conoce o si Silvia Estefany está mirando el programa, bueno pueden venir a retirarla acá realmente, esa es la cédula. Silvia Estefany Martínez Hernández, aquí está en el canal entonces a disposición de su propietaria, de su titular, que venga entonces a buscarla antes de las 20 horas, la tenemos acá y que se quede tranquila. Si no está mirando el programa y alguien la conoce, por favor avísenle que venga, que hasta las 20 horas hay gente acá. ¿Por qué hasta las 20 horas? Porque el programa destacado de hoy, por razones de otras actividades que tiene la producción de Brillante, va a ser grabado, no va a estar en vivo. Así que lo pueden escuchar de todas maneras y por esa misma razón vamos a hacer el sorteo del Vale del Ombú, que es un tenedor libre más una bebida en restaurante El Ombú en Ruta 3 de San José. La validez son 10 días, así que quien quiera ir y pueda ir tiene que anotarse porque es una lástima que alguien lo saque y se lo pierda. Tenemos 17 personas anotadas y ahora no apuntamos más, claro, porque esto hasta el miércoles. Así que hacemos el sorteo, la persona que esté llamando... Ah, bueno. La persona que esté llamando para realizar el sorteo, yo voy diciendo mientras tanto los números. El sorteo de El Ombú es el 1 Marta, el 2 Gabriela, el 3 Belén, no puede ser nadie de ellos que llame. El 4 Perla, o cómo hacemos el sorteo. El 5 Iris, Yolanda al 6, Natalia al 7, Leonardo 8, Nelly 9, Agustín 10, Sabrina 11, María del Carmen 12, Marga 13, Sonia 14, el 15 lo tiene Carmen, Rosana 16 y Roberto 17. Por eso, ya ahora está. Pero ¿quién dice el número? Bueno, hola, a ver. Buenas tardes. Hola. Hola, acá tengo los numeritos. ¿Quién habla? Imperial. Imperial, es tanto tiempo. Imperial. ¿Cómo estás? Estoy más bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro muchísimo. Llamaba para apuntarme, pero llegué tarde. Porque me dice la producción que era hasta el miércoles pasado que había que anotarse. Pero, ¿me podés ayudar igual? ¿Cómo no te voy a ayudar? Bueno, te agradezco entonces. Mirá, del 1 al 17 tengo acá. A ver, ¿en qué lugar está el ganador o la ganadora? En el 5. El 5, en el número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El 6, el 6 que le corresponde a Yolanda, le has hecho ganar un tenedor libre más una bebida en el Ombú, en la ruta 3 de San José. Así que, que venga a buscarlo antes de las 20 horas. Imperial, ya que estás, es capaz que querés jugar. Sí, vemos, dale. Bueno, voy a anotar acá que el premio es para Yolanda. Venite a buscarlo, Yolanda. Tenemos preguntas. Del 1 al 27. ¿Querés elegir una o vamos por la primera? Vamos por la primera. Muy bien, la primera es la siguiente. ¿Cómo se llamó el político y abogado uruguayo perteneciente al partido nacional, habitante de nuestra ciudad, que fue diputado, senador, ministro, habitante de nuestra ciudad, dije, e inclusive llegó a ocupar el sillón presidencial por breves días? El nombre no me acuerdo, pero el apellido sí, porque yo no soy de acá, pero de Santoro. Muy bien, Walter Santoro, exactamente. Tuvimos el privilegio entonces de tener un presidente, aunque fuera por un periodo de unos días. Bueno, vas con el número 1 entonces, Imperiale. Bueno. Bueno, suerte, ¿eh? Bueno, dale. Muy bien. Bueno, hay otra llamadita, vamos a atender. Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Marisa, ¿cómo te va? Hola, ¿quién habla? Habla Mirta Orsi. ¿Cómo estás, Mirta? Pero qué lindo. Te quiero felicitar, no voy a jugar. No vas a jugar. Porque yo, vos sabés que para preguntas soy cero. Porque... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. ¿Vas a ser una de las integrantes de la comisión de los jubilados? Exactamente. Yo voy en la lista 1. Mira, lástima que cuando falleció mi hijo yo me borré porque pensé que no iba a salir más. Ah. Pero, date tranquila que si yo hubiera estado en el... Socia, activa. Si estaba socia, ibas a ser vos la votada. Porque vos... Muchas gracias, muchas gracias, Mirta. Una persona que está siempre donde tenés que estar. Pero qué amable. Estaba despreciando a las otras personas. Muchas gracias. Eso es muy bien también. La verdad que este... Bueno, un beso para vos y para toda tu familia. Bueno, gracias. Le cuento a la audiencia que así es, que voy a integrar una lista, la número 1. Bueno, que el lema es por un comité justo y solidario. No he querido utilizar este espacio en particular por razones de ética. Pero, este, si vamos a estar la semana que viene en principales, no, este, yo, voy a venir quizás, sí, pero digo, no, estando, comunicando yo con ustedes, este, voy a estar como invitada del programa, ¿eh? Invitada de la producción de principales, porque, por supuesto, que las dos listas tienen la misma posibilidad de utilizar la prensa, las cámaras, la radio, ¿verdad? Hay dos listas en el comité de jubilados, la lista 1 y la lista 3. En la 1 es en la que participo, este, con un grupo de gente muy unida para mí. Y, bueno, ya estaremos hablando de eso la semana próxima. ¿Hay alguien, entonces, en línea? Atendemos ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Marisa, Susana, ¿cómo andás? Hola, muy bien, ¿y vos? Acá, llevándola. Sí, bueno, no te podés quejar los días hermosos que están viviendo. Ay, sí, pero estoy tan dolorida, mira qué. Sí. Qué día ni día. No, bueno, bueno, vamos arriba, Susana. Vamos muy arriba. Vamos a dejarlo de lado. Vamos arriba, ahí está, ahí vamos a jugar. ¿Tu papá, ¿no mejor? Vamos a jugar con toda la buena onda, ¿sí? Sí, sí. ¿Tu papá está mejor? Sí, sí, por suerte. Sí, sí, sí. Viste que todo pasa, todo un rato en la vida y, bueno, y hay que ir para adelante siempre. Sí, lógico. Claro, hay que poner fuerza, de voluntad. Sí. Susana, del 1 al 25. Sí, no, no, la que sea. La 2, sí, entonces. Así elimino en cualquier momento esta hojita. Habíamos hablado recién de Walter Santoro con Imperiale y decimos que Walter Santoro falleció a los 89 años en su casa de Santa Lucía, que todos, la mayoría, todos y todas conocemos, la casa de Santoro. Sí. Y él falleció el 29 de abril. ¿Te acordás del año? 29 de abril, ¿de qué año? Si no te acordás exactamente. Exactamente no, no me acuerdo. Me parece que tanto tiempo no hace, pero viste, como pasa tan rápido el tiempo también, no sé. A ver. Y capaz que en el 2005. No. No. Lamentablemente no le acertaste, Susana. No importa. Un beso también. Bueno, chau, chau, chau. Bueno, vamos a un pequeño corte. No, esta llamada. ¿Tenemos una llamada? Ah, bueno, tenemos una llamada, entonces después de esta sí tenemos un cortecito. Hola. Hola, Marisa, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo andás vos? Muy bien. Me alegro. Me encanta tu gusto. ¿Cómo? Que estoy enamorada de tu gusto. Ay, bueno, a las órdenes te diré. Dice que se dice a las órdenes. Bueno, muchas gracias, está precioso. Bueno, muchas gracias. ¿Vas a jugar, Gladys? Sí, cómo no. Y me alegro que esté todo marchando lindo, Marisa. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque va marchando todo bien. Bueno, me alegro mucho. Gladys, ¿sigo con la 3 o...? Bueno, sí, sí, con la 3, con la 3. ¿La 3? Sí, seguimos. Bueno, aquí va. Además de su actividad periodística, don Agustín Caputi, estamos con gente de acá, ¿eh? Sí. Fue político por el Partido Colorado, ¿lo recordarás? Sí. Habiendo sido electo diputado y senador de la República, fue además ministro de Transporte, Comunicaciones y Turismo, ¿durante la presidencia de quién? A ver, ¿de quién? Era del Partido Colorado, dijimos. ¿De Basti, puede ser? No, no, tampoco, no. No, está. Chau, Gladys. Bueno, chaucito, que andes bien. Chau, chau. Y a las órdenes. Continuamos entonces con más principales, tu revista de la tarde. Pero vamos a atender a una invitada que acaba de llegar, Daniela Ferrari. Hola, un gusto. Buenas noches a todos. Un gusto tenerte acá para comentar acerca de Cerámicas Castro. Daniela, sos gerenta del sector cocina, ¿verdad? Cocina de Cerámicas Castro, ¿verdad? Bueno, nos interesa muchísimo, aparte de las amas de casa, más que nada, y los amos de casa, porque también hay varones, tener la cocina impecable. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, en realidad nos pueden visitar y nosotros estamos ofreciendo al cliente un servicio muy personalizado. Damos asesoramiento técnico en domicilio, o sea, vamos a la casa, le tomamos las medidas y les armamos un proyecto en 3D ajustado a las necesidades del cliente, con diferentes opciones en cuanto a texturas, diseños. Y bueno, tratamos de darle un servicio bien personalizado al cliente. Qué bueno, sí, porque a veces uno tiene ganas de reformar, pero no sabemos qué hacerlo ni cómo hacerlo. Entonces, lo mejor es consultar a alguien que realmente sepa. Y ustedes van entonces a domicilio a hacer todo ese trabajo. Exacto, vamos al domicilio y bueno, siempre en el lugar es mucho más fácil poder asesorar al cliente, darle una idea de cómo optimizar los espacios, cómo decorar. Sobre todo eso, porque generalmente los espacios son muy reducidos ahora, generalmente, no como las cocinas de antes. Uno tiene que optimizar los recursos y tratar de, bueno, esos ambientes, sacarles el mayor provecho, que queden funcionales, fáciles de utilizar. Y hasta me imagino que en colores y todo debe ser. La variedad es muy amplia, desde texturas en madera, colores laqueados, puertas en vidrio, aluminio. Hay realmente una variedad muy amplia. Es más, podemos personalizar la cocina en base a las necesidades del cliente. Ahora se está usando mucho, me parece a mí, corregime si estoy equivocada, las puertas corredizas, porque también se aprovecha mucho el espacio, ¿no? Bueno, sí, en realidad nosotros en sí los sistemas que estamos trabajando son de puertas batientes y basculantes. Hay puertas corredizas también, pero estamos trabajando líneas como cajones, se utilizan mucho ahora los cajones, porque ellos son de mayor utilidad. Exacto, es más fácil el acceso. Hay mecanismos que realmente mejoran, digamos, el rendimiento de la cocina para hacer que los espacios sean más cómodos y confortables. Ahí está, pero Cerámicas Castro me parece que no es solo en cocina que está haciendo grandes ofertas, ¿verdad? Es verdad, estamos justamente este viernes, sábado y domingo con una feria americana en la cual invitamos a todos los espectadores a que nos visiten, tenemos grandes descuentos. O sea, a partir de hoy. A partir de hoy, exactamente. Ay, pero qué bueno, mañana y pasado aprovechemos, porque ya hoy lo perdimos nosotros. Hay que aprovechar el sábado y el domingo que estamos hasta las 6 de la tarde. Ajá. Y bueno, porcelanatos de las variedades que busquen en cuanto a texturas, colores, maderados, piedras, cerámicos, losa sanitaria, grifería. Para pisos también. Sí, sí, sí. Todo, revestimiento de baño y todo. Todo, todo. Revestimiento para baño, cocina, fachadas. En realidad, la variedad de productos es muy amplia y siempre, bueno, nuestro lema, ¿no? Es el... Los mismos productos que podés encontrar en algún lugar siempre a un mejor precio. Y bueno, productos españoles, italianos, productos nacionales. Quiere decir que no porque estén en oferta la calidad va a ser inferior. No, no, no. De eso podemos estar tranquilos. Castro le pone el precio justo a los productos para que tenga posibilidad de acceder todos los clientes. Qué importante eso, ¿no? Comprar con confianza. Hay también una cierta, una especie de respaldo, de garantía. Exacto. Tenemos cerca porque estamos a 13 kilómetros de Canelones y ahí está todo. Y asesoramiento allí mismo también. Exacto. Y contamos con, bueno, con vendedores capacitados que los van a escuchar, los van a asesorar y van a ofrecerles el producto más adecuado a su conveniencia. Y ese asesoramiento está incluido en el precio, o sea, es gratuito totalmente. Totalmente. El asesoramiento es sin costo y, bueno, en realidad tratamos de darle el mejor servicio al cliente. Tenemos entrega en todo el país y, bueno, hay un Castro cerca de su casa. Claro, nos consta que la atención aquí en Canelones es muy buena. Ya hace más de un año que están, ¿verdad? Exactamente. Este, o sea que, bueno, de aquí de Santa Lucía hay muchos clientes. Nosotros siempre estamos promocionando el lugar y, bueno, es un halago que hoy tengamos de visita, Daniela, que nos explique personalmente lo que están haciendo, ¿no? No sé si querías algo más, agregar algo. Bueno, quería agregar que justamente por estos tres días estamos con una promoción especial en lo que es mobiliario de cocina con descuentos importantes y con la compra de cada cocina estamos regalando un juego de vajillas para que puedan reestrenar con la cocina. Pero qué lindo, porque siempre los presentes son, es lindo, ¿a quién no le gusta recibir un regalito, una atención? Para terminar la cocina con una vajilla nueva es... Qué lindo, precioso, Daniela. La verdad que te agradecemos muchísimo que estés acá. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, los invitamos a visitarnos, los esperamos este fin de semana y, bueno... Vamos a reiterar la dirección, aunque está saliendo en pantalla, Cerrera 810, Canelones. Exacto, Canelones. Y el número telefónico, porque también por teléfono se puede coordinar... Exacto, nos pueden contar... Sí, por ejemplo, con los asesoramientos de cocina nos llaman al 4332-1621 y, bueno, podemos coordinar una visita en domicilio. Claro, cuando es domicilio, perfecto. Bueno, gente, entonces, ya saben, Cerámicas Castro, muy cerquita de tu casa, en Herrera 810, Canelones. Y el teléfono está saliendo también en el Zócalo, así que anótenselo, que es muy importante. A Daniela, bueno, qué decirle, muchas gracias y que vengas cuando guste, cuando tengas alguna novedad. Y si no, la pasamos nosotras la novedad. Pero es totalmente distinto de la boca de la propia Daniela recibirla aquí en nuestro canal. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte y volvemos para seguir jugando en Principales, tu revista de la tarde. Del 20 al 22 de junio, en Castro de Canelones, 72 horas de feria americana. Porcelanatos desde 9 dólares con 90. Cerámicas desde 4 dólares con 90. De viernes a domingo, feria en Castro, cerámicas y equipamientos de Canelones. Herrera 810, esquina Vázquez Varela. Bueno, continuamos jugando entonces con toda la buena onda de los viernes. Tuvimos visita, estamos jugando y solamente una persona, Imperiale, pudo contestar bien la pregunta. Es el único anotado y tenemos dos premios para el día de hoy. Así que esperamos que se anote la demás gente para poder seguir jugando. Si no se lleva Imperiale los dos premios. Bueno, creo que se enoje, ¿no? Si tiene que llevar los dos premios. Bueno, les quería recordar el asunto este de la cédula encontrada a nombre de Silvia Estefani Martínez Hernández. Por favor, si alguien la conoce, que la venga a buscar, porque siempre es medio complicado hacer los trámites para sacar la cédula nuevamente. Y está acá, está aquí. Así que vamos a atender la llamada que tenemos. Vamos a ver quién es. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Belén? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Vamos a jugar? Sí, vamos a jugar. Muy bien. Tenemos desde el 4 al 27 preguntas, Belén. Bueno. ¿Cuál te hago? ¿La 4? La 2. ¿La 4? La 2. La 2, pero no, porque la 2 ya se hizo. De la 4 en adelante. Bueno, la 4. La 4. Bueno, muy bien. La 4 dice, ya la hemos hecho en otras oportunidades y nunca nadie la respondió correctamente. A ver si la respondés vos. De espaldas al monumento de aquí, de la plaza de Santa Lucía, lucen dos carteles. Quiero que nos digas por lo menos lo que dice en uno, en uno solo de ellos. No, no, los carteles que están detrás del monumento, altos, ¿viste? No son los que ponen en los, en el pastito, no, no, no. ¿No sabés, Belén? Bueno, esa pregunta ya la había hecho otras veces. ¿Tendrían que ir y mirar un día de esto? ¿La cuenta de la madre? No, no. Chao, Belén. Chao. Yo les recomiendo que vayan y miren, porque cualquier momento la vuelvo a hacer la pregunta. Y es una sola, uno solo de los carteles ya está. ¿Hay alguien en línea, Javier? Bueno, atendemos, hola. Hola, Marisa, Marga. ¿Cómo estás, Marga? Bien, ¿y a ti? Bien, bien. La alegro. La pregunta que te vamos a hacer, Marga, va a ser especial, no te voy a decir que elijas ninguna. Bueno, ay, ¿con qué me vas a tirar? Vamos a ver, vamos a ver si la sabés. Si estabas atenta. ¿Estás mirando el programa del principio? No, no. ¿No? No, no te voy a dar a ver, pero algo vi, a ver. Bueno, a ver, gente, ¿de qué lugar, de qué comercio estuvo a visitarnos hoy? De Cerámica Castro. Exactamente, vas con el nombre. De nombre, hay el nombre, no me acuerdo, pero el apellido Ferrari, la chica. Sí, Daniela Ferrari. Daniela Ferrari. La gerente del sector cocina. Pero la pregunta era el comercio. Vos dijiste, así que, muy bien, número dos, Marga. Un beso grande, Marisa. Gracias, igualmente. Chao. Chao. Bueno, atendemos la próxima llamada. Muy buenas tardes. Hola. Hola. ¿Quién está? Perla. ¿Cómo andás, Perlita? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Te hago una pregunta, Perla, entonces. Bueno. Tengo acá, del cuatro, mirá, del cuatro me salta al siete. No sé por qué, si estará medio entreverado esto, pero del siete al veintisiete elegí cualquiera. Y bueno, dame el siete. Sí, la pregunta número siete dice así. Las jirafas, las jirafas, tienen más, menos o igual cantidad de vértebras en el cuello que el ser humano. Bueno, más, menos o igual. Más. No es más, Perla, no es más. Pero estamos derradas con las preguntas. Chao, besito, Perla. Pero parece que es tan difícil en las preguntas hoy. ¿Es un verdadero o falso? Sí. Vos tenés que decir lo que te parezca a vos. Si es verdadero o no, que la cucaracha puede llegar a vivir hasta nueve días sin cabeza antes de morirse de hambre. ¿Es verdadero o es falso esta? ¿Verdadero? Sí, Poto, claro que sí. ¿Te das cuenta que puede vivir todo ese tiempo la cucaracha? Bueno, bárbaro. Qué lástima, ¿no? Porque la cucaracha dice que es uno de los insectos que va a durar más que el ser humano. Mirá vos. Se acaba la humanidad y la cucaracha sigue. Bueno, me voy a transformar en cucaracha. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, hay que ser bien cucaracha. Chao, Marita. Chao, que pasen bien. Gracias. La verdad que es increíble, ¿no? Este tema de la cucaracha. Es una resistencia total. Y se van haciendo insecticidas cada vez más fuertes y la cucaracha los va resistiendo y los va resistiendo. Bueno, ¿hay alguien, Javier? ¿Tenemos llamada? Bueno, vamos a atender el 8010. Buenas tardes. Hola. Me quedó el otro teléfono. Sí, hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Nelly? Graciela, ¿cómo estás, Marisa? Graciela. Graciela, que te vi el otro día. Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Te escuché un poquito medio bajo. Ah, pero qué cosa, qué raro. ¿Medio bajo escuchás? ¿No tendrás alto televisor? No, no estoy enfrente a la tele, estoy en el dormitorio. Bueno, te hago una pregunta, Graciela. Sí, si la sé, te la digo. Mirá, del 9 en adelante, ¿cuál querés? Eh, hasta el 27. El 11. ¿El 11? Sí. La pregunta número 11 dice así. ¿Cómo se llama el cerro más alto de Uruguay? ¿Ariquita? No, Graciela, no. Ah. Vos sabés que a nosotros nos enseñaron en la escuela eso, pero después se descubrió que hay otro más alto. Ah, mirá. Gracias, chau, chau. Un beso grande para todos. Otro. Un saludo a Javier también. Bueno, a Javier, gracias. ¿Qué decía Javi? Un saludo para todos. Ah, para las dos, Graciela, un saludo también de Javier. Bueno, ¿tenemos otra llamada? Vamos a atender esa llamadita. Hola, hola. Hola, Marisa. Hola, ¿quién habla? Pichón. ¿Quién? Pichón. ¿Cómo estás? Un lujo. Bueno, me alegro. Una pregunta, ¿cuántas son las elecciones de los jubilados? Yo estoy en el... 28. Las elecciones de los jubilados son el sábado 28 de este mes, de 9 horas a 17. Te agradece. Muy bien. Y hay que presentar el recibo de mayo. Sí, el último recibo. Y la cédula de identidad. Muy bien. Dos votos hay en el aire. ¿Cómo? Dos votos tenés en el aire. Ajá, bueno, muchas gracias. Bueno, Pichón, vas a jugar también, ¿verdad? Bueno, ya que todavía es la primera vez que te llamo. Y vas a jugar. Siempre estamos aquí, pero... Pero escuchás, pero no participás. No participo nunca contigo. Bueno, así que vas a jugar. Bueno. Está. Del 8 al 27, sin ser el 11, que ya se respondió. Sí, y dame el 15. La pregunta número 15 la tenemos por acá. Y dice lo siguiente. Ay, pero creo que la tenés que saber. Dice, ¿cómo era el apodo de Obdulio Varela, el capitán de la selección del año 50? Obdulio Jacinto Varela. Pero lo que se pregunta es el apodo. ¿Cómo le llamaban? Capitán. Era capitán. Eso era un cargo. Pero el apodo que tenía, por ejemplo, a vos, tu apodo es Pichón. Sí. Está, no te llamás, Pichón. Es el apodo. Ese no lo sabía, pero te voy a tirar uno al aire. A ver. A ver. Este, para un poquito le... Hay una canción de Jaime Ross que lo nombra. Bueno, no me acuerdo en estos momentos. Ay, no te puedo creer. Obdulio Jacinto Varela. Sí, sí, sí. Ese es el nombre. A ver si lo recuerdo un poquito. El capitán, él decía. Y una canción de Jaime Ross, ¿no te acordás que lo nombra como con el apodo? No. Los de afuera son de palo, decía. Sí, los de afuera son de palo. El que... Odulio Jacinto Varela se queda el nombre. El nombre, claro que sí. Qué lástima. Bueno. Nos tenemos que despedir, entonces. Bueno, Mara Sánchez. Bueno, chau. ¿Cómo a estar el desllamado mejor? Bueno, cómo no. Chaucito. Gracias. Un beso a Margarita también. Gracias, gracias. Bueno, ahora entonces vamos a una pequeña pausa. Tenemos alguien en el... Atendemos la llamadita y nos vamos a una pausa. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Belén. Me quedó el otro teléfono. Sí, gracias, Javier. ¿Belén? Sí. Hola, Belén. Vamos a hacerte una pregunta. Elegíla. Desde el número 8 tenemos... No, 9. El 8 era la de la cucaracha. Del 9. A ver. 27. 27. Bueno, la última. Te me fuiste a la última. A ver qué dice la última. ¿En qué departamento está ubicado el balneario Quillu? La Paloma. No, departamento no. Chau, chau, Belén. Chau. Bueno, continuamos entonces los últimos minutitos. Tenemos dos premios y solamente tres personas anotadas para esos premios. Así que va a ser fácil sacar estos premios, ¿no? Vamos a atender la llamadita. Buenas tardes. Hola. 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 Hola, sí. Buenas tardes. Hola, Perla, por la revancha. Ah, por la revancha, Perla. Vamos a ver. Sí, esta tarde hoy sabía entre fácil. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos desde la 9 a la 26 y alguna ya está hecha, cualquier cosa te digo. Bueno. ¿Cuál? ¿Cuál? La 22, ponele. 22 elegimos, Perlita, para vos. La 22, 21 está acá, 22, acá. ¿Es un verdadero o falso, Perla? Bueno. Dice, los delfines duermen con un ojo abierto. ¿Es verdadero o es falso? La verdad que ni idea. Vamos a decir verdadero por las dudas. Pero sí, tenía que darse, Perla, con el número 4. Bueno. Bueno, así que ya sabemos ahora que duermen con un ojo abierto los delfines. Creo que lo vi cuando hablaban de así de los animales, creo que... Capaz que lo había. Estaban pasando, viste que están pasando siempre. Sí, 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 está interesante. Y miramos por venir. Bueno, chaucito, mucha suerte. Chao, bueno, suerte con las elecciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, que pase bien. El 28 es. Vamos a atender la última llamadita, la última, porque ya se viene el final del programa. ¿Hay alguien entonces? Sí, hola. Hola, hola. Hola. ¿Tenés hambre, Javier? ¿Tenés hambre, Javier? Sí, tiene hambre, Javier. Y yo también a esta hora. Por suerte a las 20 horas ya podemos hacer nuestro pedido a tu delivery. De jueves a lunes. Y yo hoy capaz que pido un chivito. Tengo muchas ganas de un buen chivito. Hola. ¿Vamos a media, te reconozco? Bueno, a media, está bien, está bien, a media. Hola, hola. Hola. Hola, ¿quién habla? María. Hola, María. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. ¿Vas a jugar? Sí. ¿Y después me vas a ayudar? Bueno. ¿Ganes o pierdas, María? Vamos. Dale, bueno. Tenemos preguntas del 9 al 26. Elegí a ver si es alguna que no se hizo. La 15, ¿no está? La 15, vamos a ver. La 15, no, la 15 ya la hicimos, no se puede repetir hoy. Ah, ¿otro día? Sí. Entonces, 26. 26, la penúltima. Esta ya la... Bueno, muy bien. La 26 para vos, María. Sí. ¿Hasta cuántos grados puede girar la cabeza de un búho? No es, María, no. No es 180. Bueno, te ayudo por apuntar otra vez. ¿Me ayudas entonces? Bueno. ¿Y me apuntaba? Decime. Por la ayuda te voy a anotar. Bueno. Sí, María. Sí. Por la ayuda, por tan bondadosa. El 1 o el 2 va a salir primero. El 2. El 2. Vos vas con el número 5, María. El 2 es un pollo, nada más y nada menos, de pollería la nueva. ¿Qué sabemos que son unos pollos inmensos y ricos? ¿Los has probado, María? Sí, cómo no. Son riquísimos, la verdad. Y son grandes, muy grandes. Bueno, aquí tengo los números del 1 al 5. Y quiero que vos me digas en qué lugar está el ganador o ganadora. Con el 1 imperiale, con el 2 marga, el 3 poto, perla, el 4. Y vos, el 5 por generosa. En el 3. Bueno, el pollo se va para el 1 no, para el 2 no. Para el 1, que es imperiale, se ganó el pollo. Bueno. Tiene que venir hoy, sí. A ver, con estos otros 4 participantes, están mezcladitos. Vamos a sortear 150 pesos de Veterinaria Mérida. Bueno. ¿Vos tenés mascotitas? Sí. Bueno, elegite un número, a ver. El 3. El 3. En el 1, en el 2 y en el 3, el número 3. Gracias, María. Gracias. Gracias. El número 3 se lleva el poto, entonces, los 150 pesos de Mérida. A esto es poto, imperiale el pollo. Así que vengan a retirarlos, por favor, antes de las 20 horas de hoy. Así pueden hacer efectivo su premio. Ahora nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. En minutitos nada más, viene Espacio Mujer. Y destacados, estará el destacado musical repetido, pero muy, pero muy cargado de cosas lindas, a las 21.30 horas. Que pasen muy, pero muy bien. Chau, chau. Muy buenas tardes a todos y a todas en un nuevo programa, Espacio Mujer. Hoy es el programa número 302 y estamos en 20 de junio de 2014. Como siempre, le agradezco a Natalia que me peina, me mantiene el cabello también cuidado durante toda la semana. Y aquí estamos, luciendo el peinado de Natalia, que si vos querés producirte, podés hacerlo también. También los sábados, por ejemplo, mañana atiende de continuo, no cierra. Y hoy viernes prácticamente no cerró porque dejó un momentito para almorzar de apuro y otra vez a seguir atendiendo. Porque la gente, yo cuando fui les puedo decir que estaba cerrado y ya había personas esperando antes que yo. Prodúzcanse, háganse lo que les guste hacerse con Natalia, que está en la calle Benito Nardone, entre Herrera y Rivera. Bueno, como les decía, tenemos el programa número 302 de Espacio Mujer. Y si quieren participar de un premio, es un descuento del 25% en una prenda de flap que mañana sábado tiene puesto en la feria local. El número 52, por ahí, por la escuela 104, por la puerta de entrada de la escuela, allí mismo pueden tener entonces el puesto de Lorena para el premio, el 25% de una prenda de ahí. Y que tiene talles especiales para señoras, aparte confección propia, hace los talles a medida, tiene ropa para niños, para bebés. Yo le he mandado hacer a mi nietito cosas muy bonitas, con muy buen gusto. Y también Lorena se encuentra en calle Rivera, casi Paganini, rumbo a la estación por allá, casi Paganini. Bueno, solo con llamar los anotamos y pueden sacar ese premio para hacerlo efectivo ya mañana en la feria o en el local de ellos. Ahora vamos a hablar de fechas a destacar, fechas a tener en cuenta, fechas que no nos podemos olvidar. Por ejemplo, 20 de junio hoy, hoy es el Día Internacional de los Refugiados. Cada minuto, ¿saben qué pasa? Ocho personas lo dejan todo para huir de la guerra, de la persecución o del terror. Cada minuto, ocho personas realmente les pasa eso y pasan a ser refugiados de un gobierno o de otro. ¿Hay alguien en línea? Hola, vamos a escuchar, a ver, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Marga? Hola, ¿cómo estás Marga? Bien, ¿y a ti? Bien, te anoto para la prenda de fiesta. Bueno, no está a mí. Ah, yo pensé que podías hacer alguna pregunta. No, solamente con llamar, saludar, ya participan del sorteo, no se hace ninguna pregunta. Después, si no llama a nadie más a saludar, es tuyo el descuento, venís a buscar el vale y si no, se sortea. ¿Está? Bueno, suerte número uno entonces. Bueno, y les decía que entonces hoy es el Día del Refugiado, de la refugiada, y, aunque les parezca mentira, en el mundo hay más de 50 millones de personas que se encuentran desplazadas en la actualidad a causa de las guerras y de la violencia. El mensaje anual del Secretario de Naciones Unidas finaliza diciendo lo siguiente. Aprovechemos la ocasión para renovar nuestro compromiso de poner fin a los conflictos armados y ayudar a las personas que han tenido que abandonar sus hogares. No podemos permitir que ni una sola familia se vea desgarrada por la guerra. Eso lo dijo Ban Ki-moon, que es el secretario de la ONU. Es el final de un extenso discurso por el día de hoy, Día de los Refugiados y las Refugiadas. Vamos a atender esta llamada. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas noches, sí. Buenas noches. ¿Cómo le va, Marisa? ¿Quién habla? Graciela. Graciela, muy bien me va, la verdad. ¿Vas a anotarte para el premio de FLAB? Sí, sí. Bueno, Graciela, tenés el número dos. Sí. Mucha suerte. Bueno, gracias. Chao, besito, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a desearle suerte a toda la gente que se anota. ¿Qué, Javi? Tenemos otra llamadita. A ver, vamos a atender. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿quién habla? No me conocí la voz. Ah, Belén. Sí. Ah, me parecía una voz más de grande, Belén. Belén, ¿vas a participar del descuento? Sí. Bueno, Belén, vas con el número tres. Mucha suerte. Bueno, gracias. Al final del programa hacemos el sorteo. 21 de julio es el día del sol. Se pretende recalcar la importancia y la relación entre el sol y la vida, la vida no solo humana, sino de todo ser vivo en el planeta Tierra. Decimos que la fecha 21 de junio fue elegida para el día del sol para celebrar este día, ya que coincidiendo con el solsticio de invierno, se trata del día del año más corto. Comienza el invierno, entonces, 21 de junio en el hemisferio sur, tradicionalmente, ¿no? Porque a veces, por diferencia de algunos minutitos, pasa a empezar otro día el invierno. Pero estamos hablando en lo tradicional. Hasta el 21 de septiembre se instala el invierno en nuestro hemisferio, en la estación más fría del año. Buenas tardes, atendemos la llamada. Hola. Hola, Marisa. Hola, ¿quién habla? Pochola. Oh, Pochola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Bien, bien, por suerte, muy bien. ¿El abuelo, cómo andas? Bien, gracias, está muy mejor, pero muy mejor. Dale, un beso muy grande. Casi bien, vamos a decir, para no achicarnos, ¿viste? Sí, sí. Muchas gracias, Pochola. ¿Te anoto para el descuento? Sí. Muy bien, vas con el número 4. Bueno. Mucha suerte. Bueno, chau, Niritá. Bueno, chau, chau. Bueno, y como decíamos, en el día del año, los rayos del sol llegan de forma más oblicua y eso es lo que produce más frío y temperaturas, por supuesto, más bajas. Así que a cuidarse del frío, hay que abrazarse bastante, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Tenemos llamada ahí, Javier? No. Bueno, porque creo que se cortó una llamada. Bueno, así que hay que abrazarse mucho. Estamos en invierno. 26 de junio, también tenemos otra fecha para recordar y ya la vamos a decir, pero antes atenderemos esta llamadita. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí. Hola, ¿quién habla? Perla. Perla, buenas noches. Buenas noches, te digo, Perla. Buenas noches, para anotarme. Para anotarte con el 5, Perla. Bueno. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Igualmente, chau. Bueno, gracias, chau, chau. Chau. Gracias por estar. Por favor, 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico y... ...por la Asamblea General hace unos cuantos años y, por supuesto, este problema y se arrastra décadas y va a costar muchísimo posicionar este problema, pero en eso se está mundialmente. Quería comentarles, comentario al margen, ¿no? Que hoy 20 de junio, cumpleaños, no vamos a decir cuánto, imaginarnos, esta conocida comunicadora María Inés Ovaldía. Saquen la cuenta. Les voy a decir que nació en el año 1958 María Inés Ovaldía, la que tenía caleidoscopio hace muchos años y ahora vivíla otra vez. También en el año 1971, el 20 de junio, nació... Bueno, como sí decirlo, que nació la serie El Chavo del Ocho en México, sí, en el año 1971, un 20 de junio, se emite por primera vez este programa. Tenemos acá, para comentarles, después de reiterarles que el peinado y la tinta está hecha por Natalia Peinados, les digo que tenemos ahora nuestra página de figuras a destacar, si son mujeres, mejor. Y tenemos una mujer y dos hombres para destacar en estas fechas. Por ejemplo, una de las personas a cuales vamos a destacar una figura realmente es Rosa Luna. Rosa Luna, la mayoría de la gente la conoce, pero puede haber algún joven o alguna joven que no. La recordamos porque ella nació 20 de junio del año 1937 en el conventillo de Medio Mundo, ese conventillo que después fue derribado en el barrio sur y fue realmente una gran bailarina y vedette de nuestro carnaval. Fue de las primeras vedette y bailarinas de nuestro carnaval, con un cuerpo escultural y una forma de bailar impresionante. Todo el mundo la recuerda a Rosa Luna y trabajó, les contamos un poquito de la vida de ella. De niña, desde niña, trabajó como doméstica, pasó bastantes penurias, sufrió maltratos de su padrastro y además también manoseo de sus patrones y por supuesto que también le tocó sufrir discriminación racial. Ella era negra y tuvo una columna en un diario, en el diario de la República, ella escribía semanalmente en ese diario donde expresaba su preocupación por la comunidad negra, defendía a la mujer y sobre todo a su raza y a la mujer de su raza negra por la condición de injusticia social que se sufría, siendo negra y sobre todo siendo mujer. Como ella lo vivió en carne propia, trató de luchar y de luchar contra todas esas injusticias, fue una verdadera militar de ese tema, defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos de la raza, de su raza y bueno, por eso una de las herramientas que empleaba era escribir en el diario de la República en una columna semanal. También vamos a... por eso es que la recordamos hoy con muchísimo cariño realmente y porque nació un día como hoy, 20 de junio del año 1937. Así que un gran recuerdo a esta luchadora Rosa Luna. También vamos a recordar hoy a Juan Antonio Lavalleja, porque él nació el 24 de junio del año 1784. Nació en Minas, departamento de Lavalleja. Él fue un conocidísimo militar y político, jefe de los 33 orientales. Lo recordamos por la fecha de su nacimiento, porque estamos a 20, el viernes que viene ya pasó esta fecha, entonces lo estamos recordando ya, lo estamos destacando ya, trabajó muchísimo como jefe de los orientales, de los 33 orientales y fue presidente de nuestra República Oriental del Uruguay en el triunvirato de gobierno en el año 1853. Así que para Juan Antonio Lavalleja también va un destaque. Y esperamos también que los niños lo recuerden, los niños y las niñas. También vamos a destacar en las figuras de hoy a Carlos Gardel, que si bien se discute su nacionalidad, que si es francés, que si es uruguayo, que si es argentino, pero sí sabemos que un 24 de junio, en el año 1935, murió en un accidente aéreo. Así que Carlos Gardel, que fue el más conocido representante en el género de tango, mundialmente reconocido en la historia del tango, por eso es que se disputa tanto su nacionalidad, ¿verdad? Porque fue una figura muy importante, cantante, compositor, y también llegó a ser actor de cine, aunque se discute mucho si fue buen o mal actor. Pero sí fue actor. Trabajó en varias películas en su época, unas películas musicales, que más que argumento, tenían mucho tango, mucha pasión. Bueno, gente, les vamos a hacer el sorteo, si alguien llama, para ver quién gana este descuento de flap de la feria local, o que pueden dirigirse también a Calla Vivera, a Casi Paganini, los atenderá Lorena, con muchísimo gusto. Acá tenemos el vale, así que alguien que llame, a ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. Buenas tardes, ¿quién llama? Pichón otra vez. Pichón, ¿me vas a ayudar, Pichón? Sí. Bueno, ¿y también vas a participar? Ay. ¿Eh? Bueno, ya está. ¿Sí? Bueno. Con el número 6, porque solo llamando y saludando se participa. Así que tengo acá del 1 al 6, los voy a mezclar bien, a ver quién se lleva este premio. Acá están mezcladitos, decime, ¿en qué lugar, Pichón? ¿Eh? En el 3. En el 3, a la mitad. En el 1 no, en el 2 tampoco, en el 3 lo bicho. El 5, Perla, se lleva el vale por el descuento. Gracias, Pichón. Un saludo de Rita también. Bueno, muchas gracias, Rita. Un besito para ustedes. Chau, chau. Bueno, muy bien. Entonces, este vale lo hacemos a nombre de Perla, que tiene que venir a retirarlo. Ahora, como quedan minutitos nada más, si quiere venir a retirarlo la semana que viene, lo puede hacer efectivo la semana que viene, porque ahora ya no queda nada. Pero así lo hacemos, de un viernes para el siguiente. La semana que viene, el viernes, lo viene a retirar. O puede quedar acá, Javier, también. ¿Puede quedar? Sí. ¿Sí? Bueno, queda acá. Pero si no es periente, igual se lo guardamos, perdón. Bueno, queda acá este premio, entonces, de Perla, para que lo venga a buscar la semana que viene o el viernes en este programa. También, ya se lo guardamos, perdón. Bueno, tenemos también el premio del pollo para guardarlo hasta el lunes, hasta el lunes a las 20 horas. Y bueno, nos queda un minutito, creo, para cerrar, ¿no, Javier? Nada más. Sí. Bueno, entonces, vamos a aprovechar, este, deseándoles un feliz fin de semana, por supuesto. Ojalá hiciera un día como, qué divino día hizo ayer por ser feriado. Ojalá que haga un día así. Este, queremos saludar a Sofía y a Blanca, que nos están mirando. Besitos, que mañana tengan buen viaje. Y, este, teníamos más material acá, pero, no nos va a dar el tiempo. De todas maneras, un saludo grande a toda la audiencia. Que tengan feliz invierno, que entra ahora. Y bueno, como decíamos, abrazarse más para no sentir frío. Y Discoteca Tauro, que está a disposición de todas y de todos, ¿eh? ¿A qué número tienen que llamar, Javier? ¿Ocho, ocho? Ocho, seis. Ocho, seis. A ese número tienen que llamar, ocho, seis, ocho, ocho, seis. Al seis, ocho, ocho, seis, llamen nomás, cuarenta y tres, treinta y cuatro, por supuesto. Y van a tener la mejor discoteca para disfrutar en una fiesta de la que sea, ¿eh? Tú elegís tu música. Bueno, nos vamos, nos vamos a pedir a delivery ya, Javier, ¿eh? Vamos a pedir un rico chivito. Nos vamos hasta el viernes. Chau, gente linda. Gracias por estar allí. Los queremos mucho.